¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén nice. Aquí está Mistain con ustedes bien emocionado por traerle este video el día de hoy. No sé si habrán notado de que yo les dije que iba a traer un top de mis juegos favoritos. Bueno, resulta que ese top tuve que reducirlo a solamente dos juegos y estos son los juegos medievales que la verdad me llama mucho la atención y me encantan. Aunque tengo que aclarar que no he jugado ninguno de estos juegos pero he visto muchos gameplays y solamente falta comprar la PC para empezar a jugarlo porque sé que vamos a petarla mucho en los directos. Así que bueno, vamos a empezar. En Bannerlord, asumes el papel de un aventurero que puede convertirse en un líder poderoso, ya sea a través de la lucha, la diplomacia o la astucia política. Aquí tienes algunas claves sobre el juego. Mundo abierto. Bannerlord te ofrece un vasto mundo abierto para explorar. Llena de ciudades, castillos y aldeas y territorios diversos. Puedes recorrer a este mundo a caballo, interactuar con personajes y participar en una variedad de actividades. También tiene unas batallas épicas. Una de las características más destacadas de Bannerlord son las batallas masivas en tiempo real. Puedes liderar tu propio ejército personalizado, dirigir la caballería, la infantería y los arqueros en campo de batalla. Enorme y estratégica. También tiene una gestión de reinos. Si aspiras a más que ser solamente un guerrero, puedes establecer tu propio reino. Gobierna tu tierra, administra tus finanzas, establece alianzas diplomáticas y defiende tu territorio de enemigos y aspirantes altos. La política y la diplomacia juegan un papel vital en el juego. Puedes influir en las facciones existentes, forjar alianzas, traicionar a tus enemigos y tratar de obtener el control sobre las tierras a través de la persuasión y el poder. Y esta es la razón por la que este juego encabeza mi top de juegos favoritos medievales. Total War 3 Kingdom es una entrada épica en la popular serie Total War ambientada en la antigua China. El juego está ambientado en uno de los periodos más icónicos y turbulentos de la historia china, la era de los tres reinos. Las facciones luchan por el control de China, ofreciendo una gran variedad de escenarios y posibilidades estratégicas. A diferencia de los otros juegos de la serie, 3 Kingdom se centra en la diplomacia y las relaciones políticas. Puedes forjar alianzas, formar coaliciones y usar la intriga para alcanzar tus objetivos. Los personajes históricos y legendarios desempeñan un papel importante. Cada uno tiene habilidades únicas, misiones personales y relaciones con otros personajes, lo que agrega profundidad a la jugabilidad y a la historia. Algo muy interesante de este juego son las batallas en tiempo real. Son un pilar de la serie Total War. En 3 Kingdom puedes liderar ejércitos gigantescos, aprovechar formaciones tácticas y aprovechar el terreno para obtener ventajas sobre tus enemigos. Los personajes evolucionan a lo largo del juego, ganando experiencia y habilidades a medida que avanzan en edad y estatus. Puedes personalizar sus habilidades y rasgos para adaptarlos a tu estilo de juego. Total War 3 Kingdom te ofrece la oportunidad de revivir una de las épocas más intrigantes y legendarias de la historia china, con una mezcla de estrategia en tiempo real y elementos de gestión. Estarás inmerso en un mundo lleno de política y guerra y discusiones cruciales que se hará prácticamente imposible dejar de jugarlo. Y bien chicos, como acaban de ver en este video, estos dos juegos son los que encabezan mi top de juegos favoritos, que realmente me llena de pasión jugarlos. O sea, yo me pasaría el día entero jugándolos. Yo he pasado el día entero viendo gameplays de estos juegos para cuando ya pueda jugarlos, empezar a lleno y darle caña a toda esta madre. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y bueno, me despido. Bye.